El día domingo es a las 15.30 horas y la terna viene desde Durazno con Rodrigo Saboreo, Gonzalo Ríos y Nelson Provenzar. ¿Qué tiene para contar? Dígame, dígame a ver, porque me está llegando información. ¿Me está llegando información? ¿In this moment? En este momento, usted me preguntó por... Estábamos hablando de River Plate y Central, pero si usted quiere hablar de otra cosa, podemos hacerlo. Tenemos cuatro minutos, eso sí. No, no, si es cuatro minutos, vamos, la dejamos, la dejamos. ¿Vamos con Central, probable? Bueno. Matías Quintana en el arco. ¿En el arco no hay dudas? No hay dudas. Ataja Matías. Sí, pero también por los entrenamientos de Ezequiel Sánchez, que se le ha complicado muchísimo para poder completar lo que es la pretemporada. La duda, y uno se jugaba que tal vez Nicolás Chalera arrancaba con uno de los experientes, tanto Mariano Quevedo o Facundo Rodríguez, me parece que le gana la pulseada a Iván Bentancor. Que es el que más ha jugado el partido de preparación. Ha jugado toda la preparación, a no ser los últimos partidos que sí ha jugado Mariano Quevedo, pero tienen los dos algunas nanas que le impiden estar en un 100%. El que sí llega en óptimas condiciones es el capitán Nicolás Rebollo, que pudo completar las últimas dos semanas con total normalidad, Maximiliano Obritos y Pablo González. En la noche de ayer alguna molestia de Maximiliano Obritos que deja en dudas, pero que en la interna se cree que va a llegar. La mitad de la cancha, Agustín Díaz es número opuesto, de volante por derecha, Julio Rodríguez como mediocompista es número opuesto, y acá surge otra duda también, y es si Eduardo Hernández llega o no al partido. Ayer trabajó diferenciado, no está en un 100%, se confía de que sí esté para el día del partido, pero que ha trabajado con Eduardo Hernández y puede ser uno de los que lo sustituye a Portillo, allí en la zona de volantes. Por izquierda, Juan Ignacio Guardado, y arriba Pablo Cabrera y Ronaldo Barrio, eso no sería dudas para el entrenador Chalela. Igual no estamos como en condiciones a esta hora de la tarde de dar un once que arranca sí o sí. ¿Hay alguna cuestión sanitaria que lleva a no tener un 100% de concentración? Sanitaria y de la noche de ayer. Que surgió en la noche de ayer, bueno, son de esos imprevistos de último momento que pueden pasar, pero las tocan, ¿no? Exactamente. Bueno, y el local ha tenido una estructura bastante clara en sus amistosos, ¿no? Con la posibilidad de alguna incorporación que hizo y que casi que en su totalidad se mete en el once, y bueno, con esa localidad que tratará de ser fuerte. Y acá me va a ayudar usted. ¿Cómo juega River? Yo creo que va a tener una formación bastante parecida a la de la preparación con el Toro. Sí, pero con el tema de la preparación a García, yo lo daba puesta. Sí, yo tengo mi duda respecto de que juegue o no, porque la verdad es que coincido en que jugó siempre, o sea, es un rato que simplemente ver las alineaciones, pero no me lo dan. A mí tampoco. Creo que es de María, Jeiton, Quiñones, Elías Pérez, Sergio Conde y Maximiliano Alcántara. Sí, esa línea de cuatro creo que va a ser. ¿Quién juega en el 5-5? ¿Brian Poce? Y va a ser, para mí le van a compartir la mitad de la cancha. Si juega a Franco Gutiérrez es con Germán Travieso. Con Germán Travieso. Yo tengo a Franco Gutiérrez en el volante por derecha, Germán Travieso, Brian Poce y Luis Dominic. El topo ha jugado como una especie de enlace en la preparación. Hacer 1-1. Sí. Con Matías Nantes y Franco Zanoni. Esa es la docena que tengo para el partido con Central, que va a ser Locatario River en el Menéndez Elientano. ¿Quién juega en el que? No, 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 no.